Los aspirantes a la alcaldía de Cartagena participaron en el debate Candidatos Responden, organizado por el periódico El Espectador. Los temas de los que más hablaron fueron corrupción y el rechazo a la compra de votos. Los cinco candidatos hicieron un llamado a la comunidad para que crezca la transparencia en las elecciones regionales y para que los actos de corrupción sean denunciados. Es un asco lo que está viviendo nuestra ciudad. Hay que repudiar eso, tenemos que levantar la voz e invito a toda la ciudadanía y a la juventud que está aquí a levantar la voz contra eso. No más compra de votos en Cartagena. Ni compramos votos de la misma forma como se hace la campaña, así mismo se gobierna. Entonces todo el que vea, todo el que vea compra de votos, por favor avise. En el debate moderado por Elber Gutiérrez, jefe de redacción del Espectador, el candidato Fernando Araujo rechazó el cartel de la contratación en Cartagena y Bolívar. Censuramos todas esas actitudes, rechazamos todas las actitudes corruptas que hay en nuestra política. Nosotros hacemos una campaña totalmente transparente, totalmente ajustada a las normas. Aquí se está comprando votos hace más de un año, hace más de un año. Y eso nos lleva a que las campañas políticas con unas condiciones especiales deben ser financiadas por el Estado para que haya igualdad de derechos de todos los candidatos y se pueda así consolidar el derecho fundamental consagrado de la Constitución a elegir y ser elegidos. El candidato William Dow se refirió a la compra de votos. Están comprando por 50 mil pesos. Y esos 50 mil pesos, ¿cómo se hacen? Van al puyaojo, al mayorista de compra de votos. A él le pagan 50 mil, se queda con 30 y le da 20 mil miseros pesos a alguien que está entregando los 7 millones. Los ausentes en el debate fueron los cuestionados candidatos Yolanda Wong y William García.